Hola chicos, ¿cómo están? Mira, aquí les comparto unas cositas que fuimos a ver aquí en el Route 21 Como este pantalón está a un dólar Y más cositas más como este suéter está a siete dólares Y muchas cositas a cinco dólares Y esos zapatos que se ven allá, siete dólares Y esos gorritos, gorros o como se llaman Agarramos dos y están a tres dólares A tres dólares, todo lo que es de invierno ya lo están poniendo en rebajas Y esos zapatitos, miren, siete dólares, unos flats Están muy bonitos, los tenis que se ven ahí están a siete dólares también Aquí hay una pijamita, yo tengo uno de estos, me costaron cinco dólares Ese no, no le encontré el precio Como este vestidito, mandé a Johanna a checarle el precio Y estaba a un dólar, lástima que no me queda, ¿verdad? Pero está bien bonito, bien bonito ese vestido, a un dólar Miren, y ese pantalón también está a un dólar Nomás que está bien grandote, talla 14 Pero está bien bonito, bien bonito Por un dólar, está bien Ahí está, miren, así se mira Y muchas cositas por cinco dólares Pero ese dice mix en mar Compras uno y el otro cinco dólares, creo, algo así Y ya había más cositas por acá Como ese vestidito se mira bien bonito Está bien bonito, muy chiquito Más cositas allá con vestiditos por nueve dólares Todo eso está a cinco dólares Esa blusita está bien bonita Se lo iba a comprar a Johanna Pero no le va a quedar Está muy chiquita ella Estaba a tres dólares Está bien bonito Y ese Johanna lo quería agarrar Le dije que no Esa blusita también está bien, bien bonita Nomás que no le iba a quedar a Johanna Todo, todo lo de acá abajo Sí le iba a quedar Pero el cuello no Ese Johanna a la fuerza lo quería agarrar Y todo lo que está aquí a cinco dólares Los shorts, blusas y todo, todo Hay muchas, muchas cositas chicos Aprovechen si tienen un Rule 21 cerquita Ahí están todas las blusitas vestiditos Ese vestido no lo encontré Yo pienso que estaba a cinco dólares Ahí está Ese está bien bonito A mí me gustó Pero no, no lo agarré Nomás agarré los gorros Los cachuchos No son cachuchas, son gorros Ese vestido también me gustó Está bien bonito Pero creo que Estaba chiquito o estaba grande No me acuerdo Pero sí estaba bien bonito Estaba también a cinco dólares Es como un short Está bien bonito Esa blusita también Todo lo que estaba ahí Esa blusita sí está bien bonita Creo que es extra large XL Pero sí está bien bonito Miren Todo estaba a cinco dólares Aprovechen chicos Vayan a un Rule 21 Que si tienen uno cerquita Miren ese pantalón A mí me gustó Pero creo que estaba chiquito O grande No sé, no me acuerdo Pero sí Ese también Johanna Lo fue a preguntar Estaba a cinco dólares También Disculpen que quité el audio Porque había mucha, mucha Mucha